Música Hey que onda mi gente como estan en este video vamos a hablar acerca de la selecta de playa Enrico Dueñas, Hugo Pérez, Diego Enríquez y mucho mas Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Dejes tu like y tu comentario con respecto al tema Y es que mi gente se confirma el calendario para El Salvador Beach Soccer Cup 2022 El Indes hoy dio a conocer cuando se van a jugar los partidos, los horarios Y es que mi gente desde el 2019 El Salvador no era sede de un evento internacional en la rama de fútbol playa Ya todos saben selecta masculina y femenina van a estar participando de este evento, de esta cuadra angular Del 14 al 16 de abril La selecta masculina estará jugando contra Uruguay, México y Alemania Y nuestra selecta femenina se enfrentará a Estados Unidos, Argentina y Bahamas El 14 de abril nosotros jugamos contra las Bahamas primero a las 6 y 15 La selecta femenina y la selecta masculina contra Alemania a las 7 y 30 El día viernes la selecta femenina se enfrenta a la selección de Argentina y la selecta masculina a la selección de Uruguay El día viernes la selecta femenina juega a las 6 y 15 de la tarde de nuevo y la masculina a las 7 y 30 de la noche Y para el día sábado los mismos horarios la selecta femenina a las 6 y 15 de la selecta masculina a las 7 y 30 de la tarde de nuevo En todo caso El Salvador vs Estados Unidos femenino y El Salvador vs México masculino De momento no se han dado a conocer los precios para esos partidos pero se espera que sean más baratos que en el último evento Así es que en cuanto salga esa información la van a tener aquí en el canal ya ustedes saben Y por otro lado mencionar que hoy es el cumpleaños de Enrico Dueñas Así es que vamos y felicitemos a nuestro Enrico en las diferentes redes sociales Desde aquí le deseamos un feliz cumpleaños y que sea muy bendecido Y hablando de Enrico Dueñas hoy se encontraron con él Hugo Pérez, Diego Enríquez Y la delegación que ha viajado y ha tenido la gira por Europa Se reunieron con la dirección deportiva del Vitesse y con el cuerpo técnico también Así es que esperemos que todo lo aprendido lo vengan a aplicar a nuestro país Es la última parada Y rápidamente comentarles que el día de hoy en la página de Facebook estén muy pendientes Del partido en el que Club Deportivo Águila recibe en casa al subcampeón platense Estén pendientes si quieren ver ese partido Ahora bien mi gente quiero saber ustedes que opinan al respecto del tema de la selecta de Fútbol Playa Que va a representarnos en esta cuadrangular Una cuadrangular con selecciones que tienen bastante bastante nivel Ya las selectas han estado trabajando las últimas semanas Preparándose para representarnos y poder ganar esta cuadrangular Así es que mi gente me gustaría saber ustedes que opinan al respecto Van a ir a apoyar a la selecta de playa si o no Como les dije antes ese evento es en la Costa del Sol Así es que pendientes para ver cuando salen los precios de los boletos Y toda la información que falta Ténganlo por seguro que va a estar aquí en el canal No me queda nada más que agradecerles por el apoyo en cada uno de los videos E invitarles a que se suscriban a los que no están suscritos al canal Y los que ya están compartan este video Dejen su like y su comentario Y ahora si ya saben que viva la selecta El Salvador y las pupusas Sobre todo si son revueltas Nos vemos en un próximo video Y vamos que vamos muchachos Yo sigo en la hugoneta Pero en este caso también hablando de la selecta de fútbol playa Estoy en la rudineta Gracias a todos Arriba del selección